Vas a poner la mano así enfrente, soplas, a la hora que soples abres y cierras. Usted ya la tiene encalada. Donde le rendían culto al agua, a la tierra, al sol, al viento. Y a través de esto puedes mirar el sol. Sabían cuándo era el tiempo de preparar la tierra para sembrar. Tanto de la pirámide de la luna, como la del sol. Está muy padre esta parte. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos en Teotihuacán, un lugar maravilloso. Acompáñenme a conocer. Pues sí nos dejamos venir a este lugar que está muy cerca de la Ciudad de México. Como a una hora más menos en autobús. Nosotros para venir fuimos a la central norte de la Ciudad de México. Y el boleto nos costó 52 pesos, 104 de ida y de vuelta. El camino estuvo a gusto, como una hora más menos. Solo se paró como en el pueblo. Que Teotihuacán es un pueblo mágico que está en el Estado de México. Y tiene esta zona arqueología que hoy tenemos platicando de ella. Que está impresionante, es algo majestuoso. Realmente el camino estuvo a gusto. Hasta se subió a unas personas a tocar ahí música. Bien suave, la neta se la rifaban. Te dejan ahí en la mera entrada, donde compras su boleto y demás. Pues ya estamos en el autobús que nos va a llevar a las pirámides de Teotihuacán. Esto lo agarramos aquí en la central norte. Dura más o menos una hora de camino. El precio son 52 pesos el boleto. Y redondo, de ida y vuelta, 104. Entonces sin más, nos vemos allá. Suave, vamos allá. Y pues aquí fue donde nos dejó el autobús. Aquí entrando puedes encontrar varios restaurantes, venden bebidas, demás, muchas cosas. Y pues ahora sí vamos a adentrarnos a las pirámides. Pues venimos entrando a las pirámides. El boleto nos costó 85 pesos. Los domingos si eres mexicano y traes tu identificación, entras gratis. El estacionamiento ahorita le di que cuesta 90 pesos. Para autos y autobuses tiene otro precio. Ya se empieza a ver ahorita una pirámide. Chequen esto. Por lo que vemos está bastante amplio el estacionamiento. También es de este lado. A gusto. Aquí en la entrada vemos que podemos encontrar una gran variedad de sombreritos. Está bien chulo, ¿sí? Podemos ver más sombreritos para acá. Recuerdos, souvenirs, playeritas. Cosas muy suaves, recuerdos. Pues acá en la entrada se podrán encontrar un chorro de cosas. Nosotros ya caímos con el sombrerito. Es que la neta el sol sí está potente. Nos costó 280. Más este que es como un tejido que este cuesta aparte. En total nos lo dejaron en 330. La neta es que pues se me hizo bien. Se viene el sombrerito y todo. Aquí te les digo, podrán encontrar un chorro de cosas. Hay artesanías, sombreros, al por mayor. Y muchas, muchas cosas bien lindas. Y aquí en la entrada nos podemos encontrar con la pirámide del sol. Chequen esto. Guau, sí que se ve impactante la pirámide del sol. Ahorita no se puede subir. Cuando vine yo anteriormente te pude subir y todo. Pero ahorita desde un tiempo para acá ya no se puede subir. Lástima porque se ve una vista ahora sí que impresionante desde arriba. Pero bueno, vamos a ir apreciando las pirámides desde donde podamos. ¿Qué precio tiene esto? 350. ¿Y es para hacerle como jugar? Sí, es para aguar. Miren, esto iba a traer esto. ¿Sóble, soplas y ya? Sí, no es difícil. Vas a poner la mano así enfrente. Soplas. A la hora que soples, abres y cierras. Tengo la mano enfrente. Sopla de fuerte. A la hora que soples, abres y cierras. Es todo lo que tienen que hacer. Usted ya la tiene encalada. Yo los hago. Tengo una abejadita, pero eso está bien empinadota. Cuidado. Y pues ahí entrando vemos toda la vendimia que hay. Venden un chorro de cosas. Gente que son artesanos acá locales. Por ejemplo, el del Jaguar. Porque está bien padre el sonido que como sale. Y bueno, ahorita aquí en la pirámide del sol. Es lo más cerca que vamos a poder llegar. Porque como les digo, antes podía subir y demás. Está bien suave, pero pues ya ni modo. O sea, por el lado malo, pues no vamos a poder subir y apreciar la vista. Pero por el lado, bueno, pues creo que ahí se pueden conservar más este tipo de tesoros que tiene México, ¿no? Para que se mantengan, se cuide más. De verdad es que está... Majestuoso. Uwe, vale, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Nos salimos tantito de editar el video para invitarte a suscribirte a este, tu canal, Arturo del Mar. En este canal encontrarás mucho de México. Todo eso hermoso que México tiene. Desde sus playas, pueblos mágicos. O lugares bien chingones como las pirámides. Y te quiero invitar cordialmente a que te una de esta comunidad para estar ahí cotorreando suave. Y sin más, continuamos. O sea, se siente algo indescriptible. Algo que... Una magia, una energía bien, bien especial. Guau, de verdad que impactante se ve la pirámide del sol. Se siente, ¿no? Algo como... Como esa energía mágica. Esos también los tienen ahorita cerrados. Y volvemos a las escaleras empinadotas. Que chequen que sí están empinadotas. Aquí es donde todas las personas toman una bonita foto. Porque de verdad es que se ve impresionante de acá la pirámide del sol. México tiene un montón de lugares hermosos. De verdad que un montón. Y uno de ellos considero que es aquí en Teotihuacán. Que se han conservado esas pirámides. Tienen un chorro un montón de años. Y pues diario muchas personas se dejan venir. A conocer, a turistear. A empaparse de esa energía mágica que se siente por acá en Teotihuacán. Que eso es algo que... La verdad yo sí quería venir por el video y demás. Pero sí le trae un chorro de ganas. Porque sigue acá como que te cargas. Algo pasa acá con la energía. Que uno como que se siente mejor y así. Bueno la verdad es que yo soy muy creyente de esos temas. De la energía. Que cada lugar tiene su vibra y demás. Teotihuacán tiene una vibra. De verdad que bien pasa de lanza. Yo creo que esa es de las razones por las cuales las personas se dejan venir. Atrae a tanta, tanta gente. Porque aparte de que el lugar está maravilloso. La energía que tiene ese lugar es muy especial. Y a mí personalmente me pasa mucho eso con lugares de la naturaleza. Con la playa, el bosque y demás. Y este lugar tiene una magia así. Muy muy especial. Teotihuacán fue descubierto por los aztecas hace muchos muchos años. Vemos que por allá tienen como sus tours. Y traen a personas y les explican y demás. Traen como sus guías. Pero bueno. Como les decía Teotihuacán fue descubierto por los aztecas hace muchos años. Y les impactó tanto este lugar. Que no creían que el ser humano lo hizo. Y por eso le pusieron Teotihuacán que significa Nahuatl. Ciudad de los dioses. Teotihuacán es una zona arqueológica muy importante en México. Chequen esto ya se ve un poco más consumido por el tiempo. Pero aún así se ve bien bien suave. Y por acá podemos ver la pirámide de la luna. Se ve impactante. Y con esos sonidos tan prehispánicos de jaguares y demás. Venimos acercándonos a la pirámide de la luna. Chequen esto. Chequen esto. y pues aquí estuvimos apreciando la pirámide de la luna donde las personas aprovechan para tomarse fotos que salen bien bien suaves sus suaves no la verdad es que como les comentaba hace rato antes se podía subir aquí la pirámide de la luna podía subir como hasta cierto punto creo que como hasta la mitad y la del sol si podía subir hasta arriba y hasta arriba había como una parte para tocar así como para cargarte de energía con un puntito así específico lo cual está la neta que bien suaves como recomendación a gente tihuacán es traerte algo para cubrirte del sol un sombrerito una gorra los lentes no porque el sol acá si está acá potente también traerte algo para hidratarte algo que estés ahí tu agüita tu suero tráete también ahí como una una botanita o algo aunque en la entrada venden pues no está de más traértelo yo aquí en la mochilita traigo unos cacahuates mi agua y un suero más vale prevenir y también no está de más traerse bloqueado para protegerse bien del sol y pues una buena actitud suave el sombrerito pues que lo encontramos en la entrada que nos costó 330 ya con este que sea la hiel suave hoy te lo va a ser unas tomas del sombrerito chiquen esto esto es lo más cerca que puede estar ahorita en la pirámide de la luna como ven ahorita está cerrada no sé si ya va a ser para siempre o de momento pero si tienen cerrado ahorita por ejemplo cuando estaba abierto por ahí se pasan las personas y por acá pues iban agarrando porque está bien empinadillo y de acá subían por acá bajaban y hasta la parte que se ve ahí hasta ahí podías pasar y en la del sol si podías pasar hasta arriba por acá hay una información de la pirámide de la luna la pirámide de la luna presenta una planta rectangular tiene 150 metros de longitud en su eje este oeste y 130 metros en el norte sur con una altura en la actualidad de 42 metros pues ahí pudimos leer un poquito de la pirámide de la luna como pueden ver ahorita prácticamente está sola esta parte sólo estoy yo los domingos acá se ponen los fines de semana ahora sí que llenísimo más los domingos porque es entrada gratuita con tu credencial que te identifica como mexicano entonces dejan venir todos pero como les digo entre semana te cobran 85 pesos que también por ahí me dijeron que con la credencial de estudiante de maestro te hacen hay un descuento también pero chiquen nada más que hermoso se ve a mí se me hace demasiado mágico comentame si a ti también te parece esto algo bien majestuoso mágico la verdad es que está muy pasado el lanzo o sea cómo fue que crearon esto no es de planearlo hacerlo son tantos misterios no que rodea te ativacana las pirámides hay mucho mucho misterio alrededor de eso y magia y por acá se pueden ver varios grupos de personas que vienen como en un tour y viene con una guía y explicándoles y demás haciendo dinámicas lo veo como aplaudiendo se ve que se le están pasando bien y pues les van dando un tour por aquí es explicándole cada cosa ya que ellos son expertos no de todo lo que es teotihuacán les van contando la historia que esto y el otro que la verdad es interesante es una muy buena opción su 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 suave y por acá vamos entrando una parte que se llama quetzal papalotl espero lo haya dicho bien está complicado que ahí dice no es el palacio de quetzal papalotl patio de jaguares caracoles emplumados también te puedes encontrar unos baños por acá por si necesitas ahí está la opción chiquen esta parte esta parte está bien suave la neta chiquen como se ve la pared y chequen nada más estamos en un lugar que se llama el patio de los pilares pero como grabado todo la neta que bien bien bonito está muy padre esta parte todavía lo que se conserva se alcanzan a observar ciertos detalles favor de respetar el patrimonio no patear no golpear no tirar basura también subiendo por acá se puede encontrar ese espacio donde hay unas vistas de verdad que mágicas tanto de la pirámide de la luna como la del sol sirimilla ocarina él ah ah que está aquí en una parte de una�리za ¿Y ese a qué precio tiene? 200 pesos americanos pero son de calidad ¿San cuánto están? Mira 200 y 400 de grandote Están muy bonitos Es un recuerdito, no sé, mira Hay que quieras, de 100 a 200 a 400 Los tres son flatos Los animales están en 50 Pues fuimos con el amigo Platicando un rato, nos enseñó cómo tocaba Sus ocarina, la verdad es que me encanta El sonido, como que te relaja un chorro Ya lo traemos en nosotros, nos remontan Nuestros ancestros y demás, es algo que ya Lo reconocemos, por así decirlo Y bueno, le compramos ahí un imán Se me hizo bien padre, se nos costó 50 pesos Ya saben que a lugares que vamos Normalmente andamos adquiriendo Un imán, y la neta es que aquí En Teotihuacán, y pues apoyar también el negocio local Bien suave Chequen qué precios están Las pirámides es una estructura de cuerpo geométrico que realmente no sabe para qué se utilizaban Esto del misterio que gira alrededor de las pirámides No, la de Egipto, esa de Teotihuacán Chichen Itza y otras zonas arqueológicas Que coinciden en ciertas cosas Y realmente no se sabe Hacía ciencia cierta Qué pasaba ahí Es un misterio todavía Lo cual nos llama un chorro la atención ¿Por qué las hacían? ¿Para qué las hacían? ¿Qué pasaba alrededor de todo este majestuoso lugar? Son muchas preguntas, muchas dudas Que nos surgen al visitar ese tipo de lugares Porque se siente algo mágico Se siente una vibra Muy diferente que cualquier otro lado Muchos dicen que las pirámides son un punto energético muy importante Según la metafísica Las pirámides atraen energía Por lo que pueden aumentar la vitalidad La prosperidad Combatir malas vibraciones Mejorar la salud Y la calidad de vida en general También se dicen que son lugares que tienen que ver con extraterrestre Que esto y el otro Pero no lo sé Se dicen muchas cosas ¿Tú qué piensas? Coméntame acá abajo Me interesaría saber mucho ¿Qué piensas tú de estos lugares? Yo personalmente me voy más con la energía Con todo lo que esto Con esta parte que la metafísica dice ¿No? Que atrae energía Y por consecuencia Muchas cosas en general de uno Mejoran Se siente No hay cosas que Simplemente Uno la siente La energía que se siente aquí Como les dije hace rato No por nada Tantas personas Vienen todos los días Todas las semanas Todo el año A pesar de que hoy es un día entre semana Hay mucho movimiento Muchas personas ¿Por qué? ¿Por qué a las personas Aparte de lo turístico y demás Les atrae tanto venir? Yo creo que es un conjunto de cosas Entre ellas Obviamente lo precioso que es este lugar Pero también la energía Que tiene este lugar Que es muy mágica Hoy en día Tito y Hidroacán Tiene mucho turismo Es visitado por muchas personas Tanto de México Como de otros países Y es patrimonio mundial Del UNESCO Y aquí al ladito De la pirámide del sol Puedes caminar Hacia un lugar Que se llama La Ciudadela Y también hay hasta La pirámide de Quetzalcóatl Ahorita nos vamos a adentrar A una parte Donde son las cinco Pladas ceremoniales Vamos a ello Aquí se camina Un montón Pero ni lo sientes Porque Estás en un lugar maravilloso En plena naturaleza También Viendo Toda esta zona arqueológica De verdad Que tan impresionante Que tiene México Una cosa fuera de serie Entonces Añadiendo a la lista De cosas que te recomendaría Traer para acá También un zapato cómodo Para que estés a gusto acá Y no batalles con eso No como yo Que una vez me fui a la Peña De Bernal Con zapatos Muy chingón yo Pero si la sufre La neta Mejor trajate Tus zapatitos cómodos Yo me traje mis tenisitos Demetrio Sotega Entonces aquí con Demetrio Que tiene acá su puesto Que venden cosas Bien mensuales Por si vieran las pirámides Y nos está contando Que esas son las Cinco pladas ceremoniales Donde le rendían culto Al agua A la tierra Al sol Al viento Esos son los elementos naturales Que les hacían O sea Aquí era un centro ceremonial No era un centro De sacrificio Ceremonial Que mucha gente Confunde Ceremonias con sacrificio Es como cuando vas a la iglesia Y esa es una ceremonia religiosa No sacrificas a nadie Así lo mismo Estas son las cinco plazas ceremoniales Y al final A la izquierda Está el templo de Quetzalcóatl Que tú buscas La ciudadela La ciudadela Exactamente Entonces lo que vendes tú Pues son los Estas que es Obsidiana Obsidiana La piedra que se usaba aquí Para hacerse Usar más herramientas Y flechas Porque aquí no usaban metales Y a través de esto Puedes mirar el sol Por medio de esta piedra Veían el movimiento del sol Y sabían cuando era el tiempo De preparar la tierra Para sembrar Y también veían los eclipses Y en la actualidad Esta piedra es curativa También la ocupan Para dar masajes Le quita dolores musculares El estrés ¿Y esa en cuánto? Es en 150 Entonces esta me contabas Que es la del inframundo Es el mitlán La trascendencia El inframundo ¿Cuál era la creencia Que ellos tenían? Para ellos Cuando ellos morían No morían Trascendían Al inframundo O sea Era una trascendencia Trascendían al mitlán Por eso De eso Las máscaras Porque cuando ellos Se morían Pensaban que ellos Se convirtieron en dioses No morían Se convirtieron en dioses Entonces tenían que llevar Una máscara digna De un dios Por eso Esas son las máscaras Y con eso Se representa al mitlán El inframundo Muchas gracias ¿No? ¿De qué? Qué impresionante Lo que nos contaba ahorita El amigo de estas plazas Ceremoniales Que son cinco La verdad yo venía pensando Qué es lo que pasaba aquí ¿No? Qué se realizaba A lo mejor jugaban Juego de pelota Hacían como sus vendimias De esos tiempos ¿No? Obviamente las ceremonias ¿No? Pero ya que nos estuve Platicando ¿No? De que aquí se hacían Como esas ceremonias Que le rendían ¿No? Ese homenaje A la naturaleza Al sol A la luna Al viento Al agua A los elementos ¿No? De la naturaleza Algo así yo sentía Pero pues no sabía Yo quería preguntar Para saber Tenía esa curiosidad Pero sí me vibraba Algo así Porque en este lugar Se siente Y más que estoy Solo Ahorita no hay muchas personas Se siente de verdad Que una energía Bien bonita Pues imagínense Todo lo que se vivió En este lugar Toda la energía Que se movió aquí Se sigue sintiendo ¿No? De alguna manera Y se me hace Que lo que sentimos Cuando venimos para acá Se siente Se siente Esa energía Como poderosa De la naturaleza Pero como les digo Está impresionante Esta parte Que son las cinco plazas Ceremoniales Que veníamos reflexionando Acerca de ello Que se siente Una vibra De verdad Que muy especial Y aquí uno sube Y baja Sube y baja Subimos Bajamos Y aquí dentro Podemos observar Acerpturas Que les digo Eso en sus tiempos No puedo imaginar Como era ¿No? Imagínense De haber sido algo Bien pasado el lanza Prácticamente Ahorita no hay nadie Y pues eso fue Teotihuacán La verdad es que La pasamos Increíble Aquí uno se llena Se recarga de energía La verdad es que Mi intención Era venir a documentar Para el canal Más cargarme de energía La neta Como que algo me llamaba Venir a acá Teotihuacán Hemos caminado un montón Pero está rico De siente rico Porque la energía De este lugar Está fuera de serie La neta es que Si tienen la oportunidad De venir a acá Teotihuacán 100% recomendado Si van a la ciudad de México Está bien cerca Está como a una hora Más menos Opciones para venir Hay muchas Pero dentro de ellas Están por ejemplo En auto Si traes su carro A gusto llegas Está el estacionamiento Y todo O la opción del autobús En la terminal del norte Teotihuacán En una hora pasadita Llegas acá Sin ningún problema Y pues acá afuera Pueden encontrar el restaurante Y demás Las micheladas Varias cosillas interesantes Para allá Después de las pirámides De estar camine 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 Una comidita A gustito Suave Y pues si la verdad Es que chequen aquí Se puede apreciar La pirámide de la luna Y del sol Como les decía 100% recomendable venir Disfrutamos muchísimo Espero que ustedes También lo hayan gozado Conmigo aquí en el canal Y comentenme acá abajo Que les pareció Y pues de verdad Muchas gracias Por haber visto este video Si te gustó Te invito a compartirlo Con alguien más Con tus amigos Con tu familia Con tu pareja Que les digas Oye ya viste que el Arturo del Mar Anda subiendo videos bien Suaves Para que YouTube nos recomiende Que nuestro trabajo Puede llegar a más personas Y pues te invito a suscribirte A este Tu canal Arturo del Mar A activar esa campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que suba videos Y ahí con esta hermosa vista De la pirámide del sol Nos despedimos Que tengas un lindo Y piramidístico día Saludos y bendiciones No se olviden Security No se olviden de la pirámide del sol No se olviden de la pirámide del sol No se olviden de la pirámide del sol ¡Gracias!